Con ustedes, el DJ encargado de hacerte vivir al máximo Te hice mi barrio pendiente de tus golares Conocen mi cariño, nunca se por donde sale Me viste veneno, veneno yo me bebí Con aquel concurro me hiciste cautivo de ti Te compré metido de luchares, pa' que lo lleve cuando bailes bien Y aunque te salgan los novios pares, por los amares me tienes que repetir Te compré metido de luchares, pa' que lo lleve cuando bailes bien Y aunque te salgan los novios pares, por los amares me tienes que repetir Te moré la mía, pa' no bailar hasta que se hace tía Te moré la mía, me brita la dura lo que era prendía Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Te moré la mía, me rea que a mujer con vias de brujería Mi amor es donde se brujería Mi amor es donde se brujería Mi amor es donde la casa y yo la tuve